El doctor del ritmo. Doctor Bokavit. Bokavit Sound System. Madre mía. ¿Así? Así. Yo creo que es así, ¿no? ¿O así es a cabeza? Ahora sí. Check. Check in. One, two. Sí, hola, sí. No. ¿Cómo te quedas, eh? Graba los pistas, eh. No sé, me ha dado balón y se ha escuchado. ¿Esto lo combinas con una pista de audio así, normal, de micrófono?